Nadie robó el dinero de nadie. Tú viniste buscando dinero que no era de ti. Era el dinero del amigo de él, que mi hijo regresó. Tu hijo fue el único que se quedó con dinero de ladrona. ¿Quién te gastó los 100 dólares? Nadie. Se lo regresó a su dueño. Tú te quedaste con 50 dólares. Tú, hijo, que ni siquiera la oyó. No, la oyó mi hijo. Más que no puedes aceptar la verdad. Déjate y te voy a decir a mi esposo que tu esposo grabará. ¿Qué va a hacer tu esposo? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Me vas a amenazar ahora con tu esposo? No, no, mi esposo no se va a arreglar contigo. Yo no voy a arreglar contigo. ¿Cuándo? Te voy a decir que no es grabar. ¿Y qué va a arreglar? Mi esposo no es tenerle palabras. Yo tampoco. ¿Votas? Yo estoy hablando. Eso es todo lo que tú puedes hacer es hablar. Ya fue a la corte. No hicieron nada. Rieron de tu mierda. Voy a ir de nuevo. Porque ellos no hicieron nada y yo voy a regresar. ¿Qué vas a hacer? Tú eres la que me está atacando. Hasta que me atacaste en la corte cuando fue tu hijo por sus tickets del carro. Aquí voy a decirle lo que ahorita estás haciendo. Que donde quiera que me veas, paso diciéndole la realidad una a una. Yo estoy diciendo la verdad. Tú eres la mentirosa, ¿no yo? Yo no me bajo tan bajo. Ya estás. Ya estás pasada. No hay tanto más que puedes ganar. ¿Qué veo, Jaime? ¿Qué veo? Guzana. Sí, pero sigues hablando, ¿verdad? S Alright. Pero sigues hablando. ¿Qué veo? Sigue amenazando, sigue amenazando. a ver que dicen en la corte que bueno nadie te invitó la última vez porque se rieron de la carga pues otra vez vas a ver más yo voy a seguir decidiendo hasta que te pongan gas que bueno a ver si yo voy a meterte a la cárcel y tú saca no me puedes meter a la cárcel por decir la verdad lo siento lo halló mi hijo y fue tan bueno para compartirlo con tu hijo 40 pesos, 35 pesos y te quedas con 50 pesos yo no me quedé con nada se regresó su dueño que no fue suficiente que mi hijo fue tan bueno para hacer eso Dios no insiste me da triste lo que pasa es que no te han puesto un escambiente solamente eres re pendeja sí, a lo mejor estoy pendeja porque está alegando con gente que no sirve para nada pero sigues hablando, ¿verdad? sí, también no quiere ignorar este tipo de ejemplo debes exactamente no debes ir a su casa pidiendo limosna tampoco como una pinche vaga mirete vieja te pareces al pinche bruja y tú no te has visto en un espejo con esos dientes que se te están cayendo que se te están cubriendo ay, chinga la madre los dientes los dientes amarillos ay, pues a mí me valen mal al menos no parezco bruja de la pinche wizard of us, bitch yo sé que sí te estoy viendo bien te vas a ver muy bien con los ojos morados también linda pareces, bebé ay, chinga la madre pareces vato también igualte tu puto esposo feo que le vas a echar el mío chinga la madre yo no veo ningún espejo para que viste y ahora no llevas tacones para que no te puedes correr de la corte tan altos que ni siquiera puedes caminar pues al menos no soy narizona y orejona, pendeja si, yo me he visto bien muy, muy bien y gracias a pues el dios que no existe que no parezco a ti no se puede mujer, no se puede sigue soñando pues yo pensé que me ibas a callar no necesitaré, yo no necesito revolcarme con barco no, mejor hables de la policía exactamente, porque gente basura como tú es lo que necesito que las callen otra gente por eso vienes a la casa pidiendo limosna no, ni puedes, ni siquiera puedes mantener a tu familia, parece mantener un tramantito claro yo no estoy rentando casi, yo tengo tres casos a mi madre madre, ¿qué tienes? presumida, pendeja tengo mucho dinero ¿y tú qué tienes? presumale todo lo que tú quieres no tienes ni en dónde quedarse no tengo ni en dónde quedarme tú no sabes ni mierda de mi vida, pendeja hasta lo que se ve se ve con este mes que bueno, entonces ¿sigues hablando, basurera? sí, sí, sí estoy pagando con la link pagando con la link oh, estás pagando con estampas yo pensé que tenías dinero no, que te mantienes, te mantiene el estado te mantiene el estado ay, qué bueno I thought you had three houses why you pay with food stamps keep bragging keep bragging por eso, por eso, eh por eso chinga le está aquí presumiendo talking about your three houses and how much money you got and now you pay with food stamps nobody stole shit from your kids my son found the money and you came to my house begging for more, okay when my son was nice enough to give part of it to your son yeah, stealing people's money that's exactly what happened what happened was you was greedy trying to come over and get more of it because apparently you ain't got nothing I got more money I'm not paying with food stamps no, baby, not today no, we just had Christmas now what? open mouth insert food ¡Vamos!